Voy a esperar, a curar, esta herida no cura jamás Parte de mí, de ti, ¿qué dirás? Hástima, compadre, buenas cruesas Recuerdo quién soy, dónde voy Nothing inside, don't snap ¿Qué dirás? Agáfame la mano, otra con éxima, agáfala más Baby, don't call me back, que me afirma, baby Te dije que nunca más, y vuelvo a caer Baby, don't call me back, que me afirma, baby Te dije que nunca más, y vuelvo a caer Son las 6 a.m., ya aún te llamo broke as fuck Voy llenando libretas y me siento igual Confundida en mi estat, ah Listen when I clap, ascolta, inspira, salme, guard Ana, espira, letra inicial, ya me olvido, when we start Del amor es adiós, así que yo sufro sin más Crying in stereo, man, you broke my heart Iba in serio y ya se ha acabado Don't call me back, I told you from the beginning Menos 6, Big Bang, intensidad, todo un suicidio Show me your real love, intoxicada por un miedo a todo And he thinks he knows me, things get told me ¿Quién me cura esto? Es tarde pa' decir story Orbitamos diferente, mira otra movie Hasta que amigas del diluvio Mástima con cal, when I stress up Recuerdo quién soy, dónde voy Nothing inside, don't scrub Que dirás Agáfame la más No traje un exima, agáfame la más Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer